Bueno, este es un video donde presentamos la plantación y siembra de... ¿qué era, Nacho? ¿Hay cosas de silla? La tenés, mostrándola acá. Ah, remolacha. ¿Remolacha? Muy bien, sí, remolacha. Bueno. A ver, primero hay que abrir esto. Esperá. Primero tenemos que poner tierra, ¿vale? Hay que llenar tierra. ¡La masita! Como se rompió, aprovechamos que ahí no está bien. Llenamos la masita. Reciclada. Que les vengo aconsejando que hagan. Que son... Con ponerse media hora por día, la terminan en dos semanas la masita, así. No se puede abrir. No se puede abrir. Toma. ¿Quieres que se puede abrir? Ahora, ahora. No se puede abrir. No se puede abrir. No se puede abrir. Está mal. Mirá, mirá, Nacho. Vení. Recuerdate. ¿Qué? ¿Qué teníamos hacer ahora? ¿Cómo era? Separar la tierra. Unos agujeritos. Sí, pero también separar la tierra. Porque no puede estar así la tierra. No se puede abrir. No se puede abrir. Es cierto. Está mal apoyado con esto. Esperá. Voy a poner otro de estos así. Uy, qué feo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una maquetita. A ver. Ahí va. Bueno. Esto es por un lado. Ahora, ah, ahí va. con un palito como el que está ahí de la arveja mira ese es vamos a hacer varios agujeritos ¿se ve bien? si vale Nacho dale hace té hace té 1 2 3 4 5 6 7 8 9 así como voy a hacer yo ahora ahora necesitamos sacar esto yo mientras abro la yo hasta té el albilo no se acuerda yo hasta aquí yo y luego vos donde están las semillas como pulgas tirate dos por un agujerito tirate dos por un agujerito ¿está acá? no, dos en cada ¿está acá? sí ahora te faltan dos ¿ese tiene dos? ¡ay! ¡ay! ¡cuidado! ¡acá está se cayó un poco! sí lo hiciste caer me dice caer justo en un agujero ah bueno sí bueno dale ponela y ahora tapas el agujerito ¿sí? y ahora regas ahí mira así listo bueno ahora ponemos en los otros agujeros ¿vale? está bien está bien muy difícil ¿por qué no los haces bien? lo estás haciendo en diagonal tenés que hacerlo así de paradito y así de paradito y así le haces una vueltita ¿ves? ah si lo haces en diagonal no funciona como una bailarina como una bailarina bueno toma tapalo tapalo ¿ya está? ¿ya pusiste dos? ahí ya bueno yo como pibas ahora que este sí ¡ay! dale ¿qué es? no importa si son tres, dos la idea es que que uno vayan dos dos tres bueno tapalo ¿tapaste? ahí este no muy bien ahora regalo ¡ay! 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 excelente bueno vamos con las últimas tres ¡ay! no lo pude hacer un jueguito ahí yo lo hago vos andas agarrando la semilla y acá hay una ¡ay! 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 justo comenzando la primavera eh igual la remoracha se puede plantar todo el año según dice el paquete acá a ver época simbia todo el año 5 gramos para 10 metros cuadrados dice cantidad de semillas día de germinación de 10 a 15 días ¿cómo significa? de 10 a 15 días quiere decir que en 10 de acá a 10 o 15 días o sea de acá a dos semanas vamos a ver una plantita chiquitita verdecita chiquitita chiquitita listo andá ponele más agua a este dale la canilla sacale la manguera y ponele más agua a la canilla sacale la manguera y ponele más agua a la canilla quince y y y y y y y Muy bien Y bueno eso es todo Acuérdense de De regar Cuando terminan de De hacer la siembra Y eso que ven de blanco Son piedritas Y eso que ven de blanco son piedritas Muy bien Muchas gracias ayudante Hasta luego Chau gente si les gusta el video lo pueden compartir En sus redes sociales Y denle a like Hasta luego